¿Cómo agregar texto alternativo en Facebook? Para agregar el texto alternativo a tus publicaciones en Facebook, primero debes elegir la foto que quieres postear. Una vez escogida, busca arriba a la izquierda el botón de editar. Se desplegará la siguiente ventana con distintas opciones. Marca el texto alternativo e introduce la descripción de la imagen. Una vez que hayas elegido la descripción, dale a Guardar y ya está listo. Si todavía utilizas el formato antiguo de Facebook, al introducir la foto, busca el botón de editar, abajo a la derecha. Se te abrirá la siguiente pantalla. En la columna de la izquierda, encuentra el botón de texto alternativo. Introduce la descripción dentro de la cajita de texto, guárdalo y ya está listo. Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CDT-UC.